Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro gran presi Jean Laporta ha ratificado a Ronald Koeman a principios de este verano tras unas duras negociaciones con el entrenador holandés, como ya afirmé con antelación en este humilde canal. Koeman no logró llegar a los corazones de los culés en su primera temporada como entrenador del Barcelona. Y pese a ganar la Copa de Rey, los aficionados del Barcelona al parecer no le han perdonado su mal papel en la Champions League y sobre todo regalar una liga que la tenía prácticamente en el bolsillo. De hecho, a día de hoy siguen sonando nombres como el de Jordi Cruyff y sobre todo el de Xavi Hernández, como sustitutos del entrenador holandés si no empieza bien la temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona está negociando con Xavi para ser entrenador del Barça B junto con Sergi Barjuan, que pasaría a ser su segundo. El entrenador de la SAD se acercó el martes a ver el amistoso del filial, aprovechando que también está realizando un stage en el Val d'Envas con su actual equipo. La misma fuente asegura que el objetivo del club es tenerlo en la recámara para ser el próximo entrenador del primer equipo el próximo verano y no se descarta ser el sustituto inmediato de Ronald Koeman si el entrenador holandés no le acompaña los buenos resultados en este principio de campaña. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.